Comienzan a retener a los automovilistas que no han realizado la verificación de su vehículo. A partir de este lunes, la Policía Vial, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET, brindan información e invitan a realizar la verificación responsable a los conductores. Usted puede generar una cita para poder verificar. Entonces lo invitamos, por favor, en cuanto antes pueda verificar. Sí, de hecho ya andaba, ya le andaba haciendo unos ajustes al carro para poderlo llevar, ¿verdad? Porque he escuchado que lo regresan, lo he llevado con mi mecánico para que se pueda, pues sea más rápido, ¿verdad? Así es. Bueno, pues sería todo, nomás solo hay una invitación. Fue sobre la avenida Salvador López Chávez, entre R. Michel y González Gallo, donde se instaló este operativo. El director general de Gestión de la Calidad del Aire de la CEMADET, Abraham Torres, es quien explica el proceso. Les indicamos el procedimiento para realizar su verificación. Les decimos por su terminación de placa si ya debieron de verificar o todavía están en tiempo. Les damos información de todo el calendario, el procedimiento, los medios de pago, el lugar donde se realiza la cita e incluso si se necesita, donde está el centro de verificación más cercano. Pero posteriormente los vehículos siguen avanzando y no hay ningún problema. Las sanciones por no verificar comienzan a partir del mes de julio. Mientras tanto, en este operativo a los vehículos que ya cuentan con su distintivo de verificación, se les revisa mediante un escáner para validar la información y autenticidad del mismo. Lo increíble es que durante este operativo ya han detenido automóviles con distintivos falsos. Por lo pronto no hay sanciones por no portar su comprobante de verificación vigente en este momento. La única sanción que no podemos eludir, porque ya no es una cuestión ambiental, sino un tema penal, es el caso de que hubiera algún distintivo apócrifo. Ahí se tiene que solicitar el mando y conducción para que se lleven el vehículo al Ministerio Público. Y para poder liberarlo, el poseedor o el propietario del vehículo tiene que declarar de dónde consiguió ese distintivo. En Jalisco se han verificado 180 mil vehículos, lo que equivale al 5% de los 4 millones de automóviles registrados. Algunos conductores muestran su inconformidad con el programa, ya que han intentado realizar la verificación de sus vehículos sin éxito. Opino que nada más va a ser puro sacadero de dinero de este, porque es raro el carro que pase. Y lo sacas de agencia, a este le arreglé todo el motor en general, lo llevé dos veces y no pasó. Todo en general. Y no pasó. Desde... Va a ser pura sacadera de dinero. ¿En qué estado está su vehículo? Pues mi vehículo está en buen estado. Reparé todo motor en general y todo, y ni así pasó. ¿Cuántas veces lo ha llevado a verificar? Dos veces. ¿Y qué le dijeron en el centro? Desde que emisión de humo nada más, es todo. Ahí traigo el pago, ahí traigo todo y nada. De esta manera, como un operativo tipo Torito, es como invitan a los automovilistas a realizar el proceso de verificación responsable en Jalisco. Las imágenes son de Eduardo Escalona para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.